Sergio, bienvenido a Cortos Verdes. Por favor, te queremos conocer. Cuéntanos quién eres. Bueno, soy Sergio Beltrán, soy director de teatro originalmente y ahora estoy dedicado al audiovisual. Me puse a hacer películas de un momento para otro, pero en realidad soy actor. Un actor que quiere contar historias mediante las películas. Eso podría definirme en estos momentos. ¿Cuándo nace el interés por el cine? El interés por el cine nace de niño, obviamente. Yo era de esos niños que me llevaban los domingos a la matinée a ver cine. Y de ahí nace fascinación de siempre ver películas. Y hay un punto del antes y después cuando vi El color púrpura de Steven Spielberg, que es como la película que me acuerdo que fui con mi mamá y como que de ahí se abre un universo grande. Pero mi vida, mi carrera artística, por decirlo así, ha sido más relacionada con el teatro. Ya, perfecto. ¿Y el clic para escribir historia o de qué manera trabaja en ese sentido? Bueno, escribí telenovelas en el Canal 13 durante dos años, donde aprendí un poco a esto de armar historias. A aprender a hacer giros, que son algo que me gusta muchísimo a mí. Y a saber cómo encontrar a los personajes y cómo contar sus historias desde la trama que quieres armar. Y de ahí nace esta cosa de querer contar historias mediante las imágenes, que es un poco distinto al teatro. Generalmente en el teatro uno agarra textos de dramaturgos y los lleva al escenario, los monta, llama a los actores. Y aquí en este caso yo he sido más patudo porque me he puesto yo a escribir, a dirigir y muchas veces a actuar porque no quiero dejar de actuar. Y en el 2011 se me ocurrió una historia de hacer un cortometraje con una muñeca, que eso no estuvo mucho, que se llama Muñiqueo, que está en YouTube. Y ese cortometraje ganó un festival. Y de ahí vi que había un universo muy grande como para meterme a experimentar y a participar y a ver si la gente se interesa en lo que quiero contar. En ese cortometraje de Stop Motion dirigiste, escribiste y realizaste también el trabajo? Sí, salgo incluso, con casi todas las cosas que hago, pero no se nota que soy yo, pero salgo. Pero el trabajo grande lo hace la actriz, que es la Claudia Candia, que está ahí con su muñeca. Y bueno, ella es la que cuenta la historia en sí, es una muñeca. Toda la historia se basa en una muñeca que tiene una experiencia erótica en ese cuento. Ya, yo lo poco o quizás harto que conozco tu trabajo, he visto que mezclas harto ahí el erotismo, quizás por una línea que quizás lo vemos como, no sé si es idea mía o no te gusta censurar, te gusta de repente ser explícito, pero sutil. No sé si me gustaría que describieras tu estilo creativo. La verdad, lo del erotismo creo que no está en mis historias, creo que Muñequeo tiene esa historia más erótica que vive esta muñeca, pero en general mis películas se tratan de denuncias sociales, como que esa es mi línea, como siempre denunciar cosas que existen entre nosotros y la sociedad, y que las he ligado un poco al terror, porque llegué al terror por Sombras de Alicia, que fue una historia que armé con el Giordano Wood, y de ahí entré a este universo de terror, donde había gente que quería contar sus historias, y yo dije, sí, puedo meterme aquí. Pero lo que has visto tú en general es un poco mi terror, es un poco un engaño, porque yo hablo más de personas que son terroríficas a monstruos y a fantasmas y todas esas cosas. O sea, el que ha visto mi película entiende que claro, entro con esa impronta de esto es terror, pero después nos damos cuenta de que nosotros somos el terror. Es un poco eso, es un denuncia social lo que hago yo, y lo que quiero hacer además. Claro, y por ejemplo, al momento de crear una historia, ¿la historia la tomas por algún hecho real, por algo que te pasó, o es totalmente ficción? Me imagino que la mayoría de los directores cuentan sus propias historias, y que de ahí florecen historias de amigos, historias de tu entorno, pero creo que en el recorrido que hay para atrás de mis películas, sí, debo aparecer yo un montón de veces. O sea, cuando mis hermanas han visto las películas, me dicen, uy, esto me parece desconocido. Creo que hay un poco de nosotros mismos, pero siempre aparecen de manera espontánea. A Benditos Demonios apareció porque el personaje de ahí, y yo lo conozco, es un niño que es hijo de una amiga que es autista, y a él le gustaba mucho disfrazarse. Cuando tú llegabas a su casa y se disfrazaba, se ponía siempre disfraza para recibirte. De hecho, el disfraz original del cortometraje Benditos Demonios, que es de Pinocho, es de él. Yo se lo pedí prestado a él porque es un niño grande ya. Es un niño, uno dice niños porque son muy particulares. Entonces, de ahí se armó toda esta gran historia que hay detrás de Nino, que es este personaje autista que está en Benditos Demonios. De ahí viene Monstruo, que es un Facebook. Yo vi una persona que contaba una historia real que vivió en una época de su vida con su mamá, y de ahí aparece Monstruo. Y Dina, que es la última película que hice, el último cortometraje que hice, ese, si me pongo a pensar de dónde aparece Dina, creo que no sé. Creo que quería seguir con la denuncia social y había un tema que me estaba golpeando la cabeza, no por mí, sino que por el universo social que se vivía en el momento. Y ahí aparece Dina y siempre le digo a la gente que yo armé Dina un poco porque, como mis otras películas, eran un poco engañosas con respecto al terror. Dina creo que para mí es más terror, es más violenta, es más asquerosa. Y creo que a la gente incluso no le gustó dónde es tan asquerosa. Y fue como decirles, ya, les hago una película donde un poco me la juego un poco más que en las anteriores. Creo que de ahí nace Dina, como ya, que no, que les dé asco, que les moleste, que los perturbe. Creo que en esa idea al final la gente un poco se confunde con esa historia. Hay veces que he escuchado a la gente que no ha entendido muy bien lo que quise contar. Pero me saqué las ganas. ¿Y tú para qué haces cine? ¿Para quién haces cine para ti? ¿Para quién, por ejemplo, la historia de Dina pensaste en hacerla por ti o...? No, yo no hago nada por mí. Porque yo tengo la escuela del teatro, porque soy actor. Y yo tengo una cosa muy clara. Yo no saco nada con el ser el súper actor, tener el súper teatro, tener la súper obra, el escenario y montar la genial obra de teatro si no tengo público. Yo no hago nada por mí. Yo hago cosas para que la gente la vea, la disfrute, la converse, se ría porque me gusta mucho la comedia. Pero nunca hago nada por mí a nivel artístico. Porque igual mi sentido comercial siempre existió en el teatro. Porque en el teatro siempre tuve la necesidad de pensar que yo podía vivir del teatro. Porque uno cuando entra, entra con la fantasía de que qué lindo, esto es disfrutar. Pero después cuando tienes que pagar las cuentas no hay ni una posibilidad. Entonces mi trabajo siempre tiene ese sello comercial donde yo podía vender mis obras porque de alguna razón funcionaban para mucho público. Y en las películas es igual. O sea, yo no quiero hacer una película para verla yo en mi casa. Yo quiero que la vean todos y que a todos les resulte un tema de conversación. Como te digo, al pensar que hago denuncia social es como para que ustedes salgan de la sala y puedan conversar más que nada, conversar los puntos que toco ahí. ¿Y actualmente puedes vivir del cine? Nadie puede vivir del cine. O sea, me imagino que Spielberg y no sé, todos esos locos. Pero nosotros estamos en una dimensión desconocida. Desconocida hasta de nuestro país. Nosotros como personajes que hacemos películas y que de repente con una película nos va bien. O sea, Monstruos es una película que les fue hiper bien. que tiene como 80 festivales, ganó como en 15. Y ponte tú, ahora hubo como un concurso nacional de cortos exitosos para mostrar en un evento que fue por el gobierno y no quedó Monstruos. Y yo vi lo que quedó y lo que quedó, o sea, no tiene ni la mitad de los premios que tengo yo. Entonces, somos tan invisibles todavía muchos de las personas que conozco que hacen cine. Y nada, pues sabemos que el cine es de una élite. Nosotros no somos de esa élite. Y podemos llegar a hacerla si le damos el palo al gato, pero en general es súper elitista, es súper clasista el universo del cine. Aquí yo creo y en todas partes. Porque lo estudian los hijitos de papá o los que tienen dinero, un perfil que le pueden comprar los equipos. Porque uno igual quizás puede estudiar cine, pero tenés que comprarte la super cámara, tenés que comprarte el supercomputador. Y es una carrera que, al igual que el teatro, es una montaña rusa. Y creo que es peor incluso, porque las obras de teatro las podéis montar más. Pero, ¿quién hace una película seguida por año? Solo en Hollywood a nivel comercial, pero como a nivel artístico, un cineasta chileno, no sé, hay buenos cineastos chilenos. Y en su carrera de 20, 30 años tendrán dos películas. Entonces, como esa fantasía. Hoy día hablaba con Camilo, de otro chico que hace películas, que está ahí en app. Le decía también que hiciera. Entonces le digo, nosotros nos demoramos tanto en hacer un corto porque es tan difícil. Imagínate pensar en hacer un largo. O sea, es como la posibilidad de que hagas un largo en tu vida. Como muchos que han hecho un largo en la vida. Espero que no. Espero que hagamos muchas películas. Tú ya tienes un largo, tienes dos. Así que seguramente vas a tener cinco, vas a tener diez. Yo todavía no estoy a tu altura. Todavía estoy en los cortos. Qué interesante lo de la carrera de cine. Y quiénes pueden elegir estudiar cine. Como tenemos el caso de nuestro camarógrafo Javier. Sabemos como equipo lo difícil que es. Pero también creo que entre todos tenemos que impulsarnos con este tipo de ayuda. Y la red de contactos sea donde sea. Creo que es como el lenguaje universal del cine que puede ayudar en sí a nosotros. que somos como los que estamos en un cine quizás B o un poquito más abajo. No sé. Yo no me encuentro B en todo caso. Es como que no sé en qué letras estaré. Pero como dices tú, tenemos que hacer un malteo entre todos. Bueno, es lo que hago siempre yo. O sea, esto igual es una competencia entre nosotros. Porque todos queremos estar y que nos vean, que nos pesquen. Pero si tú preguntas a hartos chicos que son directores. Hartos han estado en los festivales porque yo los he empujado. Y yo estoy allí. Y hay otros que me llaman, que me escriben, que me piden que les ayude con el Fetson. Que les ayude con esto. Y creo que si yo en ese sentido no compito con nadie. Igual lo mío siempre es distinto con los chicos que me piden cosas. Si apareciera un loco que se parece a lo que hago capaz que no le daría tanto dato. Pero al menos mis compañeros como que todos tienen líneas distintas. Ey, yo les digo yo te ayudo y tenéis que mandarlo así. No pagues aquí. Yo voy a hablar con el director para que no pagues. Si se puede hacer eso. Sí, se ayuda todo el rato. Me gusta eso. Porque somos poquitos además. Y Sergio, ¿qué se viene ahora? ¿Alguna historia? ¿Alguna mente? Pucha, quiero hacer muchas cosas. He estado un poco flojo ahora. Pero yo estaba ya armando un corto con el cual ya ensayamos. Que es de un tiro de cámara. Quería vivir la experiencia porque como yo no tengo el oficio. Yo no estudié y yo no tuve esas experiencias. Entonces yo estoy haciendo películas. Aprendiendo mientras hago películas. Entonces ni siquiera he querido leer mucho cómo se hace un tiro de cámara. Entonces yo invento mi propio tiro de cámara. Y ensayé ya con un texto que tengo que son seis mujeres que se encuentran en una reunión a conversar de sus vidas. Más que nada reírse. Y de ahí explota una bomba en ese momento. Y eso está planeado como un tiro de cámara en una casa. Un caos más o menos. Y se ensayó y como que no me gustó tanto. Y como que cambió un poco la forma del inicio para reventar. Y espero que se pueda hacer en algún momento. Eso es como lo más tibio que tengo la verdad. Hacer un tiro de cámara. Cuando uno lo ve. Como a uno le gustan las películas. Cuando lo logran. Y ves películas de dos horas como victoria. Y que la cámara no para. Y yo quiero tratar de hacer quince minutos. No sé, catorce. Y también con apariciones. Con cosas especiales. Entonces todo eso es una coreografía. En ese sentido me sirve el oficio de actor de teatro. Porque en el teatro es así. Es como... Un plano secuencia. Es un plano secuencia. Entonces en general llamo a actrices para que entiendan un poco el lenguaje. De que nos separa. El tema aquí es que uno está con cámara entre medio. Y hay que planear que no choques con el de atrás. Que no venga. Que siga. Y que sigas para atrás. Entonces... Todo eso lo quiero vivir como experiencia. Si resulta... Bacán. Pero eso es lo tibio. Y de ahí hay proyectos con un par de amigos también. Que siempre yo estoy empujando. ¡Ah! Hagamos. Y llámenme si yo los ayudo. O yo les actúo. No sé. Como que siempre quiero que pasen esas cosas. Que sigamos haciendo películas. Y así se aprende. Sergio. Bueno. Te queremos agradecer por esta entrevista a Cortos Verdes. Y... No sé si te gustaría cerrar con algo. Una reflexión. Algún dato. Alguna descarga. Eh... Bueno. Algo que conversamos al comienzo. Que sería bueno que... Si me escuchan hablar las leceras que estoy diciendo ahora. Las cosas que... Que vivimos nosotros como artistas. Que podrían ver Benditos Demonios. Que es la que se está viendo acá atrás mío. Es un... Uno de los cortos que más me gusta a mí. Que creo que es lo que más me representa. Porque a mí me gusta mucho el humor. En el teatro yo me dedico a hacer humor. Y ahora no cuento historias de humor. Entonces... Pero Benditos Demonios tiene esa cosa negra. Que es un poco lo que me identifica. En la vida digamos. Yo tengo un humor negro bien... Bien negro. Y Benditos Demonios está en Onda Media. Que es como el Netflix chileno. Por decirlo así. Y podría... Ver esa película. Y conocer un poco más de... De cómo cuento las cosas. Y... Cuando hablo de denuncia social. ¿A qué me refiero? Entonces... Yo creo que eso... Eso sería mi... Mi invitación final. De que vean. Como dije antes. Cuando me preguntaste. ¿Haces películas para ti? No sé si la gente... Alguien puede ser tan egocéntrico. Para decir. Oh... Películas para verlas yo. En mi cama. No. Yo creo que la vean. Así que los invito a que vean. Benditos Demonios. En Onda Media. Y de ahí. Bueno. Está. Sombras de Alicia. De Alicia en YouTube. Está. Muñequeo. Y... Monstruos. Pronto. Espero que esté en alguna plataforma. Ojalá en Netflix. No sé. Pero... Eso. Y después está Dina. Que es mi última película. Que todavía... No la ve tanta gente. Porque ni siquiera la ha estrenado en una sala. Como las otras que fueron estrenadas en una sala. Así que... Nada. Hagan películas. Eh... Prueben. Eh... Tomen la cámara. Disparen. Inviten a sus amigos a actuar por último. Pero... Hay que hacer para que... Para que en Chile... Eh... Existan más realizadores. Que hagan... Cosas entretenidas. Y que no estén siempre los mismos. Que tienen plata. Y que tienen todos los... Que se ganan todos los fondos. Yo no sé ni postular los fondos. He postulado. Pero por escritura. Pero no ha salido. Así que... Esperemos que en un momento salga algún fondo. Y podamos hacerlo con... Algo de dinero. Porque hacer una película es... Mucha plata. Así que nada. Gracias, Sergio.